Música Continuando con nuestra serie de reflexiones de seguridad para el bienestar y la seguridad de nuestros trabajadores, te ofrecemos algunos consejos para capacitar a tus trabajadores en temas de prevención. El proceso de inducción a los trabajadores debe poner foco en los riesgos en el puesto de trabajo. Esto permite orientarlos sobre su oficio y puestos de trabajo para que reconozcan los posibles riesgos. Es una importante herramienta para que conozcan su rol dentro de la organización y logren un sentido de pertenencia. Conocer frecuencia, gravedad y costos de accidentes laborales. Comenta con tus trabajadores y ejecutivos los incidentes y accidentes que hayan ocurrido en tus obras y analiza cómo afecta la organización tanto a los trabajadores como a los objetivos del negocio. El camino para construir cultura de seguridad es mediante el conocimiento. Enseña a tus trabajadores y ejecutivos a identificar los peligros y controlar los riesgos en tus obras. Usa la matriz de riesgos como la base para educar y sensibilizar. Hay tres cosas que nunca debes olvidar en una emergencia. Control, orden y calma. Enseña a tus ejecutivos y trabajadores que en caso de emergencias es fundamental mantener el control, la calma y seguir las instrucciones del líder de seguridad. Realiza simulacro de emergencias para preparar a la empresa. Esperamos que estos tips te sean de gran utilidad. Y te invitamos a seguir aprendiendo en www.nucleoemprendedor.cl y en www.nucleocontador.cl www.nucleoemprendedor.cl